¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a este seminario de subjetividades ética y género, reflexiones transdisciplinarias, que coordinamos la doctora Lucía Melgar, la todavía maestra, pero ya mero es doctora, Manuela Borciaquielo, y una servidora, Lucía Rafael. Estamos en nuestra segunda sesión de nuestro sexto año, y tenemos el gran honor de contar entre nosotras a la abogada feminista, activista, bueno, ahorita la presenta Manuela como debe ser, y académica Jenny Dadoro Toscini. Estamos muy agradecidas de que esté Jenny con nosotros aquí, y emocionadas y pues con un tema súper, súper fuerte como solemos. Manuela, te dejo la palabra. Vale, muchas gracias, Lucía, y que bien estar todas y todos aquí hoy, porque además sí hay una de las pocas cosas positivas de este periodo de cierre de la UNAM, ¿no? Y de su transformación de todos los cursos en línea, y que tenemos la posibilidad de invitar amigas, compañeras académicas feministas de otra parte de América Latina, que puedan retroalimentarnos y con lo que poder compartir más. Voy a presentar la abogada feminista, Jenny Nadoro, y soy muy emocionada de tenerla con nosotras hoy, porque de verdad es un gran acompañamiento y me nutro mucho de su enseñanza. Entonces, la presento. Es presidenta del Consejo Directivo de Promsex, que es una organización integrante de CLADEM Perú, Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos. Tiene, entre varios títulos, es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, diplomada en estudios de género por la Universidad Pontificia Católica del Perú, con estudios de maestría en ciencias políticas. Diplomada en procesos de democratización y derechos humanos por la Universidad de Chile. Y diplomada también en maternidad infantil en América Latina por la Universidad de República en Uruguay. Y, sobre todo, grandísima activista feminista. Voy a dejar la palabra a Jenny. El título de su ponencia de hoy es Feminicidio en Perú. Entonces, vamos a tener siempre la misma dinámica de este seminario. Antes la exposición de Jenny y después espero su intervención con todo lo que puede aportar a la discusión. Muchísimas gracias y dejo la palabra a Jenny. Gracias, Emanuela. Gracias, Lucía. Y buenas tardes con todas, con todos, con todos ustedes. Es para mí muy grato estar esta tarde compartiendo, estar en una ola de la UNAM, en un espacio de la UNAM, en un país que quiero muchísimo, en el cual he estado muchas veces, en el que tengo muchas amigas y compañeras también. Y que además, siempre que estoy en México, me siento también bastante como en Perú, porque siento que en realidad son países que nos parecemos muchísimo, solo que en México, obviamente, todo es inmensamente más grande. Sí, entonces, y lamentablemente, una de las cosas en las que también nos parecemos, creo que tiene que ver con este tipo de crímenes y subordinaciones hacia las mujeres, este tipo de violencia. No es casual que seamos también de las ciudades y países más peligrosos para las mujeres en la región y en el mundo también. Entonces, quiero compartir esta tarde con ustedes algunas realidades y algunas reflexiones de lo que hemos ido viviendo en mi país en las últimas décadas, ¿sí? Y también en lo que hemos devenido y en qué punto estamos ahora, ¿no? Entonces, tengo una pequeña presentación con algunas cosas que he ido punteando y que me gustaría también poner un poquito de contexto, ¿sí? Para que conozcan algo de mi país y de la realidad de este país, ¿ya? Entonces, voy a compartir esto con ustedes, que son unos elementos contextuales. En principio, para quienes no lo conocen, el Perú es un país que está en el sur de América. Somos un país relativamente chico, 30, 32 millones de población en todo el territorio y un poquito más de la mitad somos mujeres. Y tenemos, también somos básicamente dos pueblos originarios muy fuertes en la zona andina que son en base a la cultura quechua y en base a la cultura aymara. Y en la zona, pues, de la selva tenemos muchos pueblos nativos que son muy pequeñitos, ¿no? Porque han estado, digamos, expuestos también a una serie de situaciones y de contextos que los han ido medrando, ¿no? Y hay, en realidad, poca intervención que llega a esa zona. En términos de, o sea, he tratado de poner acá una línea de tiempo en la cual no es que me voy a quedar ahí enganchada en el tiempo, pero sí me parece importante mostrar esto porque yo creo que comparativamente con el proceso histórico de ustedes, nosotros somos como que recién hemos ido llegando, ¿ya? En términos de igualdad y de emancipaciones. Entonces, un hito para nosotras muy importante es 1979. Estamos hablando de 41 años atrás. Y es muy importante porque es el momento, es la constitución que cuando regresábamos a la democracia, justo a partir de 1980, es la constitución que por primera vez declara la igualdad entre los sexos. Entonces, yo, por ejemplo, y varias de mis compañeras y activistas hemos nacido y crecido un poquito todavía en este país donde todavía no estaba reconocida la igualdad, ¿ya? Entonces, somos como una generación bisagra, este grupo de activistas, ¿no? Ahora, ese es un hito, es un momento. No quiere decirte previo a esto, por supuesto, que hubieron cientos de luchas y de activistas mujeres también, ¿no? En los procesos de avance. Pero, digamos, ese momento es a partir del cual se consagra la igualdad entre los sexos. Y también es otro hito bien importante que tiene que ver con el destutelaje en la vida de las mujeres y que es que la religión católica dejó de ser la religión oficial del Estado peruano. Miren ustedes, también hace poquito, ¿no? Sin embargo, si bien dejó de ser religión oficial, un día antes de que esta constitución se promulgue y entre en vigencia, el gobierno militar, antes de irse, firma en la noche, antes de salir, de entregar el cargo, esa noche firma un concordato con la Iglesia Católica, ¿no? Y en ese concordato, que es un pacto con la Iglesia Católica, un tratado, le entrega al Estado del Vaticano toda una serie de prerrogativas que son más o menos las mismas que tenía como cuando era la religión oficial del Estado, ¿no? Entonces, tienen los colegios, pagamos sacerdotes, intervienen en el nombramiento de autoridades, tienen ingreso a cárceles, tienen ingreso a capillas en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todos los prerrogativas que no pagan impuestos, no pagan renta, ya, en fin. Entonces, todas esas cosas que estaban salieron de la Constitución, pero, digamos, quedaron consagradas en este concordato. Y lo otro que también es importante en este hito de avance de reconocimiento de derechos, por un lado, pero qué bien que nos pusieron ahí una pata, una súper pata encima, es que también en ese momento, solo en 1979, nosotros tenemos la universalidad del voto. Si bien en el 1956, las mujeres, se dijo que las mujeres podían votar, pero con este enunciado de las mujeres, en realidad, era solo el voto para las mujeres letradas, instruidas, ¿ya? Entonces, pero todas habíamos registrado nuestra cabecita que tenemos derecho al voto desde 1956. 1956. Claro, pero mentira, porque ahí más o menos había como un 42% de la población que era analfabeta, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, era una tremenda proporción de mujeres que estaban excluidas. Y en el 79, sí se reconoce el voto universal, y es la primera vez que se vota, y entonces se hace todo el sistema de símbolos para que las personas que no, que son analfabetas, entonces puedan también hacer derecho al voto, ¿ya? Entonces, es un momento bien importante, y a partir de eso, significó, obviamente, que había que cambiar todas las reglas que teníamos hasta ese momento, las reglas civiles, fundamentalmente, y las normas penales. Entonces, en la década de los 80, en simultáneo, con el conflicto armado interno, porque volvemos a la democracia, pero estalla el conflicto armado interno, nosotros hemos tenido 20 años de guerra interna, entre el 80 y el 2000, ¿no es cierto? Con más de 70 mil muertos, casi 30 mil desaparecidos, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos a la democracia, y en ese contexto de conflicto interno es donde también tenemos que recuperar o desarrollar una institucionalidad, ¿no? Que reconozca, que se corresponda con esta igualdad que había sido declarada, ¿no? Y también, por supuesto, con esta desoficialización de la iglesia, ¿ya? Entonces, significó hacer, en 1984, un nuevo código civil, ¿no? Que nos permitiera usar nuestros apellidos, ya no usar nuestro apellido, digamos, antecedido por la preposición de, ¿no? Cuando nos casábamos, y luego el apellido del marido, ¿no? Entonces, eso se convirtió en optativo, la patria potestad empezó a ser también matria potestad compartida, ya no teníamos que seguir al marido, ya podíamos participar en nuestros bienes, en fin, con todos nuestros derechos, ya se acabó el débito conyugal, etcétera, ¿ya? Pero esto también, obviamente, necesitaba un correlato en los mecanismos de protección que estaban establecidos en las leyes penales. ¿Por qué? Porque esto significó que entonces, como ya no había obligación del débito conyugal, teníamos, ¿no es cierto?, teníamos nosotras libertad sexual dentro del matrimonio. Es decir, seguía habiendo la obligación de fidelidad en términos civiles, pero en términos penales había libertad sexual, y eso significaba, ¿no es cierto?, que yo podía decidir si quería o no mantener un vínculo sexual con el esposo, el marchante, el marido de turno, etcétera, ¿no? Entonces, esto significaba reconocer y cambiar el delito, ¿no? Había que cambiar el código penal, entonces el delito de violación pasó a ser ya no un delito que protegía el honor, sino la libertad sexual, ¿no? O sea, el interés de la sociedad en proteger, ¿qué cosa?, cuál era el bien preciado que la sociedad quería proteger, era la libertad. Ya no era el honor como antes, ¿no? A partir del 1991 empezó a ser la libertad sexual, y esa libertad sexual incluyó la libertad sexual dentro del matrimonio. Significó, entonces, que a partir de ese año, de 1991, es posible, ¿no es cierto?, denunciar a un esposo por delito de violación. No conozco ningún caso hasta ahora, por cierto, con denuncia, pero es posible jurídicamente hablando. Y lo otro que se hizo posible, porque miren ustedes, también hasta esa fecha no era posible, la ley no permitía que un hombre, que un varón, fuera considerado víctima del delito de violación. Si un hombre era violado, tenía que ir a la comisaría y poner una denuncia, ¿ya?, por un delito de lesiones. Un hombre no podía ser violado, ¿ya? Era como un pacto patriarcal. Nadie quería poner en el Código Penal que un hombre se podía violar. Era impensable, era una afrenta, ¿ya? Es más, cuando uno lo proponía, decían que era la venganza feminista contra los hombres, que queríamos, que no queríamos protegerlos, que queríamos ridiculizarlos, porque eso los hacía parecidos a las mujeres. Y obviamente las mujeres, en todo este contexto que les he contado, pues no teníamos valor, ¿no? Si ni siquiera éramos sujetos, o sea, nada, prácticamente éramos una adyacencia, ¿no? Entonces, es a partir de este Código donde se reconoce también que los varones pueden ser sujetos del delito de violación, ¿ya? Y entonces, se empieza, digamos, toda esa legislación a decir, de alguna manera, ¿no? Un hombre puede ser violado por otro hombre, se pueden utilizar objetos, los objetos vienen más adelante, pero digamos, porque todo el mundo decía, ¿pero con qué lo van a violar? Una mujer puede violar a un hombre, pero ¿cómo lo va a violar, no? O sea, el único instrumento posible era tener un pene, ¿no? No cabía otra posibilidad. Pero esas cosas van cambiando y se van modificando. Y en todo este momento también hay una fuerte presencia de organizaciones y movimientos feministas, ¿sí? Que como estábamos en medio de un conflicto armado interno, digamos que una de las cosas que más nos dedicamos a hacer fue modificar las leyes, ¿no? No podíamos estar mucho en las calles porque había amenaza, había bomba, había etcétera, entonces, pero íbamos cambiando las leyes, ¿no? Y adecuándolas a esta realidad. Como que tuvimos que retraernos. Pero sí hay una demanda muy fuerte porque se reconozca la situación de violencia que vivían las mujeres, ¿no? Y eso significó que recién en el año de 1993, después de mucha demanda y protesta, se logra la primera ley de protección, se llamó así, Ley de Protección contra la Violencia Familiar, ¿ya? Y es increíble porque la lucha y la demanda y el reconocimiento de sujeto en riesgo son las mujeres. Sin embargo, en el Parlamento hubo mucha oposición a aceptar que iba a tener que legislarse una legislación, una ley especial para proteger a las mujeres de la violencia. Dijeron, no, en todo caso hay que proteger a la familia, ¿no? Y dentro de la familia a la mujer, ¿ya? Pero no se quería aceptar que la mujer tuviera una protección como víctima de violencia, siendo que era la principal atacada, víctima y todo lo demás. Entonces, digamos que se logra esa primera ley y esa ley se mantuvo así hasta el año 2015, a pesar de distintos intentos, ¿no? Por ir cambiando lo que fue ocurriendo en toda la región, casi todos los países de la región, cuando tuvimos nuestras primeras leyes, fueron de protección a la mujer y la familia o en el ámbito doméstico o violencia en el hogar, más o menos así se llamaba, ¿no? Y luego fueron mutando lo que conocemos como las leyes de segunda generación en el camino. Sin embargo, en el Perú esto se mantuvo hasta el 2015, ¿ya? Muy adentro. Por más que se intentaba, no se lograban cambios. Y esto dejaba desprotegidas a un conjunto de mujeres porque solo reconocía la violencia en el caso de las mujeres que estaban casadas o en convivencia. Luego se fue ampliando y dijeron, ah, ya, ex cónyuges y ex convivientes, ¿no? Pero, por ejemplo, no incluía relaciones de enamoramiento, relaciones, cualquier otro tipo de relación sexoafectiva u otro tipo de vinculación, o sea, no incluía, ¿no? Era solamente las que estaban matrimoniales matrimoniales o convivenciadas, como decimos. O habían tenido un hijo en común con alguna persona. Pero además colocaba en la misma situación, ¿ya? Los pleitos al interior de la familia, ¿no? Me peleé con mi cuñada o mi suegra me pegó, o sea, todo era lo mismo. Y eso significaba que los poquitos recursos que habían y los poquitos servicios que existían tenían que destinarse a atender de la misma manera y con lo poco que había una situación de una mujer en violencia grave o severa, ¿no? Con riesgo probablemente de muerte que un pleito entre cuñadas o un pleito con la suegra. A pesar que suegricidio no hay, ¿no? Femicidio es lo que hay. Pero aún así, o sea, esa mirada siguió permaneciendo hasta el 2015. En el medio nosotros tenemos un paréntesis porque a pesar que no cambian esas leyes, en el 2011 sí logramos un reconocimiento, ¿ya? Y es que fue muy duro el debate en el Parlamento, pero a lo más se logró que cuando se planteaba la introducción del delito de feminicidio, solo se logró que se colocase como un agravante dentro del tipo penal del parricidio. En la misma lógica, obviamente, de la ley esta de protección familiar, que eran cónyuges convivientes, entonces ya, bueno, vamos a hacer que si matas a tu cónyuge, a tu conviviente, va a ser un agravante. Pero el resto de relaciones no van a entrar ahí, o de vínculos, o de no vínculos, ¿no? No van a entrar ahí, ¿ya? Y quedó fuera. Luego esto se cambia en el año 93 y es el tipo penal que el día de hoy tenemos y que luego les voy a comentar, ¿no? Pero entonces, más o menos, este ha sido, digamos, nuestro recorrido, ¿no? Pero muy marcado por la presencia de grupos muy conservadores y con esas tendencias a siempre reubicar o intentar reinstalar a la familia, a la mujer en el espacio y en el ámbito familiar, ¿no? Recordándole que ese es su espacio por excelencia, ¿ya? Entonces, esto se correlaciona, como vamos a hablar del feminicidio, y este feminicidio, ¿no es cierto?, lo vamos a colocar como, o nombrar o designar como el homicidio de las mujeres, ¿no es cierto?, en este contexto que tiene que ver con unas relaciones de subordinación y de discriminación, donde el intento es recordarle a las mujeres que no están cumpliendo con ese rol de género, ¿no?, que está allí pensado y además, nosotras también en Perú seguimos la corriente mexicana, donde también marcamos muy fuerte el elemento de impunidad, ¿no? Esto no es solamente un homicidio de mujeres, no, acá hay un contexto de discriminación estructural y de impunidad que es estructural, ¿no? Entonces, hay un conjunto de violencias, ¿no es cierto?, feminicidas, donde el feminicidio, ¿no es cierto?, puede ser el extremo, ¿no?, pero hay una serie de violencias más que también son violencias feminicidas y donde hay impunidad, ¿no?, marcada del Estado, ¿no?, en este caso del Estado peruano, ¿ya? Entonces, lo que estoy colocando acá nos ayuda un poco más a ver también este contexto y a reconocer quizás algunas diferencias, porque con los datos que le voy a mostrar vamos a encontrar en Perú, donde en Perú existe, sí, la particularidad de que en el feminicidio es muy, muy elevado, casi llega al 80%, ¿ya?, en el caso de las víctimas, o por lo menos en lo que está registrado y detectado lo que conocemos como feminicidio íntimo, ¿no?, en relaciones de pareja, expareja, algún vínculo, enamorado, ex enamorado, amante, examante, para pretender restablecer una relación, etc., ¿no? Entonces, es muy alto, ¿ya? Quizás, por eso les explicaba este contexto, porque hay un contexto cultural donde sí ubica y sigue ubicando a la familia, a la mujer en ese espacio que es la familia. ¿Ya? Entonces, estos datos que están acá son los del seguimiento de dos o tres encuestas nacionales. Nosotros tenemos una encuesta nacional que se hace más o menos entre cuatro y cinco años, que es la encuesta nacional de relaciones sociales, llamamos, la que conocemos como ENARES, y esta encuesta tiene una batería, un conjunto de preguntas, que lo que intenta medir o mirar, ¿ya?, son los niveles de tolerancia que existen en la sociedad respecto a la violencia. Violencia contra las mujeres y violencia contra la niñez. Entonces, tiene una batería de preguntas y denunciados, ¿no?, donde las personas tienen que responder si están de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, etc. Eso se hace a nivel nacional a hombres y mujeres en el ámbito urbano y en el ámbito rural. A la fecha hemos tenido tres, ¿ya?, 2013, 2015, 2019. Entonces, estos son los datos que están en la de 2019, pero que también se consolidan, se repiten más o menos con la del 2015, ¿no? Entonces, miren ustedes, o sea, un 44% de hombres y de mujeres en el Perú, ¿no?, piensan que las mujeres que descuidan a sus hijos merecen algún castigo de parte de su esposo o pareja, ¿no? El 32% de hombres y de mujeres en el conglomerado dice la mujer que es infiel debe ser castigada de alguna forma por él, ¿no? Un 26%, la mujer siempre debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales cuando su esposo o pareja lo desea. Y estamos hablando 40 años después de que se declaró la igualdad y que yo les he dicho que se acabó el débito conyugal y se acabó el tema de que soy farmacia de turno y 24 horas del día abierta. No, ya no existía más eso. Pero en el imaginario nacional y en la cultura sigue estando marcadamente presente, ¿ya? 52% la mujer debe cumplir primero su rol de madre, después su rol de esposa y después sus sueños, ¿ya? Esto es bien marcado también cuando los estudios que se hacen de criminología con los sujetos que están sentenciados por feminicidio, que están en las cárceles y cuando uno lee los expedientes siempre vas a encontrar estas narrativas, ¿no? O porque no calentó la sopa o porque la calentó mucho, ¿no? ¿Qué mujer es esa? O sea, que no sabe calentar una sopa o porque descuidó a los niños, ¿no? O porque salió o porque le pelaste las muelas al vecino o siempre hay una narrativa de ese tipo que coloca no solo la responsabilidad en la mujer sino que la coloca pero además la coloca por haberse salido de lo que es su rol de género, ¿no? Entonces, esto todavía está bien marcado y también esto de que tienes que ser o madre o esposa, ¿no? El tema de la maternidad en toda nuestra región además, ¿no? y el tema de después tus sueños, ¿no? Entonces, esto otro también es bien común con el tema de la violencia en el espacio público el acoso y el hostigamiento sexual, ¿no? Esa idea de cuando o sea, tenemos peligro en casa corremos peligro en casa pero cuando estamos fuera ¿no? Los que nos ven fuera nos quieren regresar para adentro porque ese no es nuestro lugar ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser primero madre primero esposa y eso de que quiero trabajar quiero estudiar esos son tus sueños ¿no? Eso viene al final Entonces la definición de mujer en el imaginario es mujer es igual madre mujer es igual esposa o sea, hay que tener hijos hay que tener maridos ¿no? Los sueños están descartados porque los sueños son los que te llevan a la muerte en estos casos ¿no? El 20% en ninguna situación la mujer debe contradecir las decisiones de la pareja Sí, mi amor no, mi amor ya señor ¿no? 20% aunque haya maltrato una mujer siempre debe estar con su pareja ¿no? Entonces todo esto como les decía yo 40 años después de que se ha declarado la igualdad sin embargo o sea, con esto que yo leo acá y digo ay, que terrible ¿no? Bueno, es porque ahora lo medimos y tenemos el dato porque sí corresponde a mí decir también que yo soy una generación donde sí he visto los cambios o sea, yo he visto cambiar mi país ¿no? yo he visto lo que era antes lo que es ahora conozco la historia de mi madre y conozco la historia de mi abuela mi abuela cuando nació no se votaba luego se declaró le tuvo derecho a votar creo que alcanzó a votar una o dos veces antes de morirse este mi madre ya vota o sea, he visto los cambios ¿no? no tenía acceso a anticonceptivos y tenía acceso a anticonceptivos o sea, hay cambios sin embargo si hay situaciones de violencia que se han exacerbado o sea, no quiere decir que no hayamos avanzado que no tengamos el reconocimiento que no tengamos algunos derechos sí pero también es innegable que hay situaciones que se han exacerbado ¿no? y también está todo el tema del uso del tiempo que igual también lo tienen en México las encuestas de uso del tiempo y para nosotras las mujeres trabajamos 40 horas a la semana en trabajo doméstico no remunerado frente a un compañero nuestro que lo hace 15 horas ¿no? entonces tenemos 25 horas ¿no? que en realidad estamos trabajando para otros ¿no? pero claro se correlacionan con todo esto que está acá ¿no? con este mandato que está acá ¿ya? en términos de datos que tienen que ver con la violencia en general antes de mirar esto es el feminicidio digamos nosotros no tenemos en Perú una encuesta nacional específica para violencia pero tenemos un capítulo o un módulo dentro de la ENDES ¿no? la encuesta que mide todo el tema de salud familiar entonces ahí tenemos un módulo y bueno lo vamos actualizando año a año yo podría decir en términos generales la violencia pero solo mide no mide todos los tipos de violencia solo mide violencia física psicológica y sexual pregunta por violencia física psicológica y sexual en relación de pareja ¿ya? y pareja o expareja etcétera bueno entonces es bien limitado el universo pero digamos que este en el caso de Perú como les decía yo es nuestro principal grupo de riesgo así que por lo menos tenemos datos sobre eso ¿ya? en los últimos años disminuye más o menos va disminuyendo un puntito por año un puntito pero no alcanza a ser mucho en términos generales ¿ya? si yo les digo ahora por ejemplo al 2019 o al 2020 a 6 de cada 10 mujeres nos toca violencia ¿no? eso ha ido disminuyendo antes era 7 7 y medio etcétera eso ha ido bajando pero ¿qué cosa aumenta? lo que empieza a aumentar son las formas más extremas de violencia ¿no? antes yo tenía que a 8 o a 7 de cada 10 mujeres nos pegaban eso decía ya y cuando entraba a mirar a ver cómo te pegan encontraba de repente un 1% te pateó en el suelo te rompió los brazos ya un 5% acretadas etcétera ahora lo que encuentro es que eso que era 1% que era violencia más fuerte ¿no es cierto? te acuchilló te quiso ahorcar etcétera eso se ha incrementado entonces ya no es de repente 1 o 2% sino que está en 3 o 4% entonces baja ¿no es cierto? la prevalencia general de la violencia pero aumentan las formas más extremas o más bruscas o más brutales de violencia ¿no? entonces digamos que ahí está entonces quizás es eso lo que también uno cuando empezamos a mirar el feminicidio o sea decimos si la violencia baja ¿por qué se dispara el feminicidio? a veces nos dicen no están midiendo bien no claro baja esta violencia más de cachetada etcétera aumenta si está extrema y aumenta también el control las relaciones de control y eso es también es curioso porque aumenta el control se ve muy marcado entre los 15 y los 24 años que son las parejas más jóvenes son relaciones de parejas más jóvenes donde uno ya espera otros roles ¿no? sin embargo el control es muy marcado en esas edades ¿no? que son las primeras entonces y de esos grupos donde se incrementa y la violencia se hace más extrema también lo que lo que tenemos es una búsqueda de ayuda muy baja en términos institucionales ¿ya? la mayoría busca ayuda en términos de amigas vecinos familiares ¿no? lo que también quizás debería llevarnos a pensar en cambiar o diversificar las estrategias porque del 30% que busca ayuda en una institución de ese universo solo 70 va a una comisaría entonces siempre decíamos ah ya la mayoría va a la comisaría hay que fortalecer las comisarías etcétera y quizás hemos ido dejando a lado todas las estrategias comunitarias ¿no? que van a ser las que están más próximas a las mujeres cuando una mujer quiere o está intentando o está pensando siquiera que quiere salir de esa situación que puede intentar salir de esa situación ¿no? entonces eso también debería llevarnos a pensar en buscar otras estrategias para estas salidas que no sea solo fortalecer las comisarías ¿no? que además funcionan muy mal en general para todo ¿no? este en el caso de y el caso de violencia también o sea no solo funciona mal para la violencia contra las mujeres es porque funciona mal y hay corrupción para todos ¿no? entonces ya y este es un país tremendamente peligroso como decíamos al inicio ¿no? para vivir siendo mujer y en términos de feminicidio especialmente de datos ¿no? nosotros vamos a encontrar que tenemos este está solo hasta el 2018 pero igual en los dos últimos años se ha disparado todavía más al alza ¿no? entonces si hay como que en el medio un poco como que decae ¿no? y luego nuevamente encuentra y se coloca en su escalada ¿no? entonces curiosamente miren ustedes el 2015 claro tiene hay son los movimientos más fuertes las marchas más fuertes de ni una menos las protestas más grandes empiezan a cambiar las leyes ¿no? este todas estas leyes de 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 carismas familístico empiezan a virar ¿no? pero también hay un reclamo mayor de las mujeres jóvenes ¿no? que toman las calles toman las colectivas en las universidades etcétera hay una protesta mayor ¿no? entonces es como que hay una una polarización ¿no? es decir los varones sienten la amenaza más fuerte ya no éramos las cuatro locas que marchábamos toda la vida ¿no? ahora eran masas ¿no? eran cientos de miles de mujeres en las calles ¿no? y entonces este hay sí una respuesta muy fuerte ahí también ¿no? y la impunidad que se mantiene tal cual que en realidad vendría a ser el caldo de cultivo ¿no? en términos de quiénes son nuestras víctimas ¿ya? porque les comentaba un poquito que en el caso de Perú sí mayoritariamente en el registro que tenemos está concentrado en relación de pareja pero también es cierto que lo que estamos perdiendo son fundamentalmente mujeres jóvenes ¿no? muy jóvenes ¿ya? entre los 18 y los 29 años está el 44,7 y el 45% o sea casi el 50% de nuestras víctimas son mujeres menores de 30 años son las mujeres jovencísimas ¿no? y menores de 18 tenemos un 6% ¿no? entonces hay un ejercicio que por ahí hicieron unos investigadores amigos y por ejemplo nos dijeron ellos que entre el 2011 y el 2015 ¿ya? quisieron saber los años de vida que habíamos perdido en estas víctimas y entonces nos dijeron entre el 2011 y el 2015 se perdieron 16,567 años de vida ¿ya? sacando estas mujeres que fueron ¿no es cierto? víctimas de feminicidio cuando tenían 18, 20, 29 proyectado ¿no es cierto? a lo que es la esperanza de vida en el país entonces ellos nos dijeron ¿no? has perdido 16,567 años de vida ¿no? además mujeres en las cuales si lo quieres mirar por la economía ¿no es cierto? tu estado ya había invertido en educación ¿no? en salud y estaban en edad productiva ¿no? estás afectando también tu pirámide ¿no? entonces también hay ahí otro impacto y también hicieron el ejercicio en años de salud perdidos que eran muchos más y también lo hicieron respecto a la prole ¿no? que pasaba con los niños con las niñas con los hijos de estas mujeres ¿no? de qué enfermaban de qué morían cómo sobrevivían ¿no? entonces trataron de hacer todo un ejercicio para mirar este impacto ¿no? porque no es solo que claro de pronto es privaste de la vida a esta mujer y estas posibilidades pero cuando uno empieza a seguir los casos ves qué pasó con todo el entorno ¿no? qué pasó con esos hijos con esa abuela que ahora tenía que hacerse cargo de estos hijos esta abuela que ya crió que ya hizo trabajo de cuidado y ahora tenía que seguir haciéndolo en estas otras condiciones ¿no? bueno entonces decía son mujeres muy jóvenes son mujeres en relación de pareja o expareja eso fue lo que sí en todos sale muy alto que el momento ¿no es cierto? más peligroso es en la separación de la pareja o cuando ya están ¿no? los ex los ex son los peligrosísimos ahí y también hay una la trabajadora sexual que estaba ¿no? invisibilizada y que el primer tipo penal que se hace en el 2011 no estaba contemplada porque dentro del parricidio del usoricidio como no era cónyuge como no era conviviente no estaba considerada ahí ¿no? ¿dónde ocurre? el 26% en la casa común el 30% en la casa de ella ¿no? es decir va en campo abierto el 18% y en la vía pública un 9% ¿no? entonces si sumamos campo abierto y vía pública llegamos casi como al 30% ahí ¿no? entonces podríamos decir que está repartido casi en 30% 30% perdón le vi la misma cara de pregunta a Emanuel así que por eso me permite interrumpir el 30% en la casa de ella ¿qué quiere decir? en la casa de ella es que el sujeto va a su casa que es una expareja ya no vive con ella es la casa de ella sí gracias perdón ok sí ya ok esto es en el caso de las mujeres y lo que tenemos acá en este otro lado es ¿quiénes son ellos? ¿no? o qué es más o menos lo que podemos conocer de ellos ¿ya? este y este es un trabajo que hizo el Ministerio de Justicia del cual en el caso del Perú dependen los tienen el control de los establecimientos penitenciarios ¿no? y tiene equipos de criminólogos etcétera entonces este trabajo se hizo ahí un poco vamos en cuáles son los perfiles de estos sujetos entonces lo que encontraron es el comparándolos además con los homicidas también ¿ya? con el grupo este trabajo es interesante porque los compara con el grupo luego les puedo pasar el el texto el documento los compara con lo cuál es la diferencia entre un feminicida y un homicida ¿no? entonces los homicidas no eran muy instruidos que digamos no eran muy leídos no eran muy cultos ¿no? sin embargo los feminicidas ¿no? casi el 50% no tenían niveles educativos bajos tenían niveles educativos superiores técnicos universitarios etcétera pero tenían niveles educativos ya elevados sin embargo si encontraron por ejemplo el 60% de ellos sufrió violencia de niños ¿no? y también cuando se les preguntaba ¿quién era el violentador fundamentalmente en estos casos era la madre lo cual suele ser una constante porque por supuesto si en el 30% de hogares peruanos el papá fue a comprar el pan y no regresó más son monoparentales ¿no? entonces este tampoco eso sería mucha novedad es el único que está socializando y creando niños ¿ya? pero bueno el 97% miren ustedes a diferencia de los homicidas no tiene antecedentes ni juveniles en centros ¿ya? de recuperación ni nada ni antecedentes penales o sea son reos primarios de frente y de frente van al feminicidio ¿ya? 97% tenía empleo lo cual es un privilegio en este país créanme ¿no? y no tenía problemas con sus colegas o sea no es que tenía problemas de ira que se peleaba con todos en la oficina no el 30% dijo que se volvería a casar con su víctima el 41% reconoce que tuvo peleas previas con la pareja el 59% dice que el feminicidio ocurrió en la fase de ruptura de la relación ¿no? y el 90% dice estar arrepentido y que le importa el perdón familiar 60% ni la familia del perpetrador ni la familia de la víctima intervinieron en las peleas ¿no? este este tiene que ser también otro al margen de cuánto vamos a creerle o no digamos este el feminicida ¿ya? este igual puede ser otro talán que muchas veces corroboramos cuando ha ocurrido ya el feminicidio y entonces sale la vecina sale la mamá sale el papá si ya me había contado que tenía problemas si me decía que todo el mundo habla y todo el mundo después nos cuenta ¿no? entonces también ahí cuáles son las estrategias de intervención que estamos trabajando y ahora este comentarles sobre cuál ha sido el proceso de construcción del problema público del feminicidio ¿ya? porque obviamente yo les he mostrado datos les he mostrado encuestas ¿no? les estoy mostrando algunas investigaciones que se han hecho desde el aparato del Estado sin embargo no vayan a creer que el Estado peruano decidió de mano propia o porque se le ocurrió a sí mismo ¿no? vamos a colocar y vamos a hacer un tipo penal de feminicidio vamos a contar no ¿no? esto tiene que ver con un proceso de demandas y de luchas muy fuerte de las organizaciones feministas especialmente desde inicios de los 2000 en este caso ¿no? la ONG DEMUS y con las floras también en el caso de Perú y Amnistía Internacional en algún momento empezaron año a año a contar con su dedito siempre digo yo ¿no? empezaron a contar las noticias que aparecían en la prensa ¿no? ¿qué pasa con esto que está acá? y entonces recogían la noticia y luego las corroboraban ¿no? intentaban ir a comisaría ¿a dónde? ¿qué pasó con el caso? etc. era un trabajo titánico un trabajo de miércoles porque nada estaba interconectado había que irte ocultada periódico prensa escrita por supuesto ni pensar que íbamos a leer la prensa en estos ¿no? este aparatito que tenemos hoy en día entonces era un trabajo titánico maravilloso yo siempre digo realmente una superchamba de estas compañeras ¿no? y con eso hacían y digamos sacaban sus cuentas ¿no? y todos los 25 de noviembre empezaban dale y dale dale y dale ¿no? el estado no te protege el estado mira crimen etc. etc. ¿no? y entonces de tanto y hacer los tribunales ¿no? este estos tribunales que hacíamos de la ciudadanía y colocar ahí en el banquillo del acusado al estado entonces empezó a tener un resultado ¿ya? y esto hizo que en el 2009 casi 10 años después se logre que el ministerio público la fiscalía de la nación en su observatorio de criminalidad desarrolle una línea que tiene que ver justamente con lo que es el observatorio ¿no? la criminalidad de criminalidad en la línea del feminicidio ¿ya? abren un registro para seguir feminicidio y entonces en el caso de ello obviamente nos daba una mejor información porque tenían todas las causas que ingresaban al ministerio público ¿no? y este y las iban actualizando conforme la causa o la carpeta de investigación iba variando de repente lo que entró como feminicidio luego no era en fin ¿no? y casi en simultáneo también el ministerio de la mujer el mismo año ¿ya? hace crea también su propio registro pero lo hace fundamentalmente en base a los registros administrativos de los servicios que tenía entonces obviamente los números eran diferentes ¿ya? hoy en día el registro de feminicidio solo se lleva en el ministerio público y la data que vota el ministerio de mujer es la del ministerio público aunque también tiene la de sus servicios pero no puede decir que lo que llevó a tu servicio es lo que realmente existe ¿ya? en cambio por lo menos lo que pasa por el registro del ministerio público es todo lo que entra a investigación penal entonces ese fue también un avance importante y a partir de allí sin embargo quizás ahora podríamos decirlo y mirándolo hacia atrás uno diría no sé si fue un error o quizás sí o quizás no pero a partir de ese momento es como que nosotras le entregamos la posta al Estado y le dijimos ya ahora cuenta tú y nosotras dejamos de contar entonces este si yo quisiera sospechar del Estado ¿no? o si sospechara de que realmente está contando lo que es o me está ocultando en este momento no tengo contra qué mirar los números que me da el Estado ¿no? quizás ahí también podríamos decir bueno dejamos de que estábamos cansadas diez años contando de repente pero este es interesante a diferencia de lo que ocurre en otros países que más bien es un mecanismo de vigilancia ciudadana ¿no? hace un tiempo justo reflexionábamos con eso con Emanuela mirando un trabajo en la región ¿no? y entonces y cierto yo me puse a pensar y Emanuela me decía ¿por qué fue eso? claro en vez de seguir contando dejamos de contar ¿no? pero bueno luego significó como ya había un dato que era oficial ya no desconfiaba el Estado en este momento de lo que las ONGs contábamos porque más bien las feministas según ellos siempre estábamos inflando los datos etcétera ¿no? y en este caso ya estaban los propios datos del Estado entonces el problema que estaba en la agenda pública empezó a entrar también en la agenda política ¿no? y se instala en el parlamento en la mesa de mujeres parlamentarias en algunas comisiones etcétera por más conservadoras que eran algunas mujeres de esos espacios de alguna manera o sea estos sí las cuando ella decía no violencia contra la mujer no si yo algo tengo que hacer ¿no? por supuesto que la primera norma que salió como les digo o sea fue dentro del delito de parricidio ¿no? no fue de mucha totalidad y logró cambiarse rápidamente ¿no? que ahora lo vamos a ver y luego ya empezaron a desarrollarse entonces a raíz de que existió un tipo penal empezaron a desarrollarse los protocolos para investigación primero los protocolos que articulaban los servicios ¿no? cuando detectabas un caso de violencia severa ¿cómo hacer para medir el riesgo si había reincidencia si no había reincidencia etcétera ¿no? para intentar que esa violencia severa no se convierta en un feminicidio ¿no? y luego ya un protocolo para investigación dentro del propio ministerio público luego acuerdos plenarios de la corte suprema porque resulta que el tipo penal ¿no? los jueces no lo entendían decía ¿qué cosa es matar a una mujer por su condición de tal? ¿no? o ¿qué cosa es matar a una mujer porque no cumplió sus roles de género ¿no? entonces cada uno salían con cada interpretación que entonces la corte suprema decide hacer un acuerdo plenario ahora la corte suprema también salió con una interpretación que ya les voy a contar pero bueno y este luego ya empiezan también a desarrollarse las medidas de reparación que tiene que ver justamente con eso que se llamó los hijos de feminicidio las huérfanas del feminicidio ¿no? ¿qué cosa va a ser vamos a seguir cargando a las abuelas ¿no? con esto ¿y quién se hace cargo de todas las oportunidades perdidas para estas niñas y estos niños también ¿no? entonces este acá mirando en cuestión del tipo penal ¿no? o sea ¿qué es lo que diferencia el feminicidio de un simple homicidio? ¿no? ¿por qué no es un homicidio? ¿por qué tiene una particularidad adicional? ¿no? porque en el parlamento yo escuchaba incluso a los congresistas o a los parlamentarios decir también los hombres necesitamos un delito ¿por qué no hay delito de homicidio? ¿no? o sea ¿cuál es la diferencia? entonces empezamos también a destacar y a relegar o sea nosotros vivimos en países sumamente violentos si bien incluso estadísticamente porque también los estadísticos y los de criminología nos decían no es relevante numéricamente el número ¿no? las tasas de mujeres de asesinatos de mujeres no son relevantes no son un factor relevante entonces si lo miras numéricamente respecto a la privación de vida de hombres ¿no? entonces ya dijimos es cierto efectivamente los hombres ¿no? mueren más son más asesinados pero los hombres mueren en otro contexto en otras características y a manos de otros hombres ¿sí? mueren en ajustes de cuentas cuestiones del narcotráfico violencia pleito de borrachos accidentes de tránsito por más que a nosotras cuando estamos manejando son las que nos dicen vete a la cocina etcétera pero los accidentes de tránsito estadísticamente un 80% o más la sinistralidad corresponde a hombres y no a mujeres ¿no? entonces este tratar de demostrar eso ¿qué te dice el dato? o sea porque el dato es importantísimo porque te muestra ¿no? uno construye una narrativa con ese dato ¿ya? entonces decir sí, está bien tú piensas así pero mira ¿por qué mueren tus hombres? yo te muestro por qué están muriendo estos hombres y te muestro por qué están muriendo las mujeres las mujeres en cambio estamos muriendo a manos de los hombres no de cualquier hombre encima de tu pareja de tu expareja etcétera ¿no? entonces hay una diferencia hay una particularidad y en el discurso además ¿por qué se nos mata? ¿no? entonces hay es mostrar que efectivamente ese asesinato de mujeres ¿no? correspondía a un tema de desigualdad estructural y a una ubicación de subordinación en estar en esta en esta matriz cultural de esta sociedad entonces o sea no solo matas una mujer para estás matando esta ¿no? sino también es una privación de la vida y de la igualdad material en este país estás matando la igualdad cada vez que matas una mujer ¿no es cierto? estás matando también esa igualdad que nos dieron en 1979 ¿no? entonces por eso las penalistas dicen acá el injusto tiene un adicional ¿no? tiene un plus no solo es la privación de la vida ¿no? hay un contexto de discriminación estructural ¿ya? algunos tipos penales mencionan o hablan de misoginia o de odio a las mujeres en el caso nuestro no está colocado así pero además este nosotros también consideramos que podría ser un poco dificultoso también en términos jurídicos porque equivaldría probar ese odio y luego muchas vidas de mujeres que son cegadas o feminicidios que son cometidos podrían en realidad no ser calificados como tales si es que este odio ¿no? a la mujer no se prueba en cambio esta discriminación estructural o este incumplimiento de los roles de género si estarían colocados ahí ¿no? entonces no es un tema de un individual sino que corresponde justamente a esta matriz cultural que hemos estado viendo y al incumplimiento de estas situaciones ¿no? entonces tiene una correlación clarísima en ese incumplimiento de los roles tradicionales de género ¿no? y lo otro que también es cierto es la la sola penalización o la pura penalización ¿no? por sí sola no es efectiva para desincentivar ¿no? tiene que ser también un sistema judicial que está funcionando que no es y que no genera impunidad y que nos permite también sistemas de sanción y de control sobre nuestros propios operadores o magistrados de justicia ¿no? porque la sola penalización el sola descripción de la conducta penal a 30 40 50 años tampoco de por sí no tiene un efecto inhibidor o de prevención general o específica respecto al sujeto que lo cometió y es más incluso como las penas son tan altas eso a veces inhibe también a los magistrados de querer colocarlo en ese tipo penal ¿no? ¿por qué? porque justamente están mirando a este sujeto que es primario que tenía trabajo que tiene educación ¿no? y dice y lo voy a mandar a la cárcel 30 años solo porque mató a una mujer te va a decir ¿no? es demasiado ¿no? entonces mejor le vamos a poner homicidio entonces las penas tan altas también a veces ¿no? traen este otro efecto ¿ya? que 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 hace que el juzgador o el operador de justicia quiera colocar o sea eleve un estándar probatorio más allá de lo que sería el mínimo común del estándar ¿por qué? porque le parece que como la pena es tan alta no se le puede clavar haciendo más ¿no? en fin nuestros dos tipos penales o delitos de feminicidio que hemos ustedes tienen que avisármela ahora porque yo me engancho acá entonces entonces la tipificación que nosotros hemos tenido la del 2011 es esta que está acá que les dije yo que se colocó dentro del delito de parricidio entonces era ¿no es cierto? sancionar con una pena de 15 años ¿ya? cuando la víctima mujer ¿no? ha sido la cónyuge conviviente o ha estado ligada por una relación análoga la relación análoga era una relación sentimental enamorada de novia no se consideraba relación análoga la amante la de la esquina tu puntito no 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 la de la red la virtual no análoga era a cónyuge o conviviente es novia enamorada ¿no? entonces establecía una sanción de 15 años ya con algunos agravantes podía llegar hasta 25 tenía muchísimas limitaciones porque excluía otro tipo de relaciones que ya hemos señalado excluía también el tema del cliente de la trabajadora sexual y colocaba la fuerza ¿no? del injusto penal de la de la tipificación estaba puesta en la relación entre esas dos personas ¿no? en privar de la vida a esa que tiene esa relación contigo no es otra forma ¿ya? entonces no recogía esta discriminación estructural de la que estamos hablando sin embargo para llegar a esta tipificación hubo como cinco años de debates en el parlamento y esto es se perdió y se archivó y luego regresó porque fue pedido de un grupo de congresistas que lograron llevarla nuevamente al pleno ¿y para qué? para que salga eso pero además si ustedes escuchan los debates yo los he recuperado después si ustedes escuchan o revisan las actas de debate o sea las argumentaciones y las alegaciones de los congresistas eran pero para llorar ¿ya? y luego en el 2013 se saca del delito de parricidio y en el delito de asesinatos ¿ya? que son los homicidios calificados los más graves ¿no? que es el artículo 108 se crea el artículo 108b y ahí se describe ¿no? dice que se sancionará con 20 años al que mata a una mujer por su condición de tal ¿ya? pero además describe los contextos puede ser un contexto de violencia familiar puede ser un contexto de coacción de hostigamiento de acoso sexual de abuso de poder de confianza o de cualquier otra relación que le confiera autoridad o cualquier discriminación contra la mujer entonces ¿no? abre y luego coloca dentro de estas algunas agravantes si la víctima es menor ¿no? por ejemplo si estamos hablando de una menor de 18 años si es una gestante si la víctima estaba bajo el cuidado o responsabilidad de este agente si hay actos de violación sexual o de mutilación ¿no? que también hay una relación bien fuerte entre violencia sexual o violencia feminicida sexual sistémica ¿no? entonces discapacidad o si es una víctima de trata o los agravantes que ya están en el delito de asesinato que es quemar con crueldad usar la crueldad el ensañamiento con explosión quemando a la víctima etcétera ¿no? en presencia de niños o adolescentes si hay ebriedad ¿no? o alcohol en sangre mayor a 0.25 litros si hay drogas y si concurren dos agravantes le corresponde la cadena perpetua entonces entre dos años de diferencia el tipo penal muta a esto ¿ya? pero esto no fue tampoco sencillo y había muchas críticas y discusiones también dentro del campo jurídico y algunas veces se nos decía a las feministas que habíamos cometido el error de llevar una figura una descripción de la sociología de un hecho que ocurría en la sociedad y meterlo en el código penal tal cual ¿no? y que al final esto habíamos hecho más o menos como un chuki ¿no? y que no iba a permitir ya a los operadores de justicia a los legisladores utilizar este tipo penal ¿ya? sin embargo si es cierto tuvo sus dificultades o sea es cierto en parte tuvo sus dificultades pero vamos nada que no se pueda enseñar explicar ¿no? este y ir resolviendo ¿ya? entonces hemos tenido les decía yo dificultades también pero no necesariamente por la descripción del tipo penal ¿ya? donde han surgido por ejemplo muchas dificultades o entrampamientos es porque muchas veces el juzgador decía en los casos de tentativa de feminicidio entonces a la hora de calificar un feminicidio en grado de tentativa como tentativa muchos se iban por el delito de lesiones porque la pena es menor ¿no? y empezaba la discusión ¿no? pero como sé que más o menos y les he traído ahí luego una parte de una pieza de un expediente donde o sea el nivel de exigencia para que se corresponda con una tentativa de feminicidio en realidad es que estés muerta o sea tienes que estar muerta para que te digan que ya porque lo que te pide a pesar de lo que está en el diagnóstico y todo lo demás ¿no? es de un nivel tal ¿no? que en realidad los juzgadores lo que estaban exigiendo ya es la muerte ¿no? entonces uno de los problemas este de la aplicación en la norma pero no fue por esa descripción como les digo qué cosa es en su condición de tal etcétera ¿no? pero tuvo que ver con lesiones ¿no? se aplicaba lesiones y había mucha resistencia a la tentativa de feminicidio lo otro y que también salió muy marcado en dos estudios que hizo la Defensoría del Pueblo la Junta de la Mujer sobre revisando expedientes y revisando las piezas encontró ¿no es cierto? en muchos casos la aplicación de sanciones por debajo del mínimo legal ¿ya? incluso por debajo del homicidio casi como lesiones ¿ya? y entonces a través de estos mecanismos de la determinación anticipada la confesión sincera ¿no? que por supuesto son figuras que existen pero tienen unos requisitos ¿no? entonces en muchos casos encontramos que la confesión sincera ni era sincera ¿no? ni estaba en la etapa procesal que correspondía ¿ya? entonces sin embargo eso permitía alegar y disminuir por debajo del mínimo legal lo otro los discursos que se usan y que justifican y legitiman la violencia ¿no? la determinación de la reparación civil los montos de la reparación civil también son insignificantes y además de insignificantes incobrables ¿no? esto también nos ha llevado a pensar o a plantear si es que deberíamos también el Estado debería tener un fondo ¿no? de indemnizaciones y reparaciones ¿no? y luego el Estado que se encargue de repetir la deuda de perseguir ¿no es cierto? y de cobrársela al que tiene que cobrársela pero el Estado es el garante ¿no? así como cuando llevamos los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la CIDH el responsable es el Estado ¿no? y él es nuestro garante y él paga la indemnización ahora que el Estado después no se encargue de sancionar al responsable individual y de cobrarse la deuda es otro asunto ¿no? pero en estos casos también la responsabilidad tendría que estar en el Estado ¿no? así que ahí vamos pensando una figura para el fondo de reparaciones así como se logró como en el caso de las niñas o de las niñas ¿no? de los niños lo otro es la tremenda debilidad de formación en género y derechos humanos en el caso de nuestras magistradas y magistrados terrible ¿no? terrible exacto obtuvo total 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 ¿no? y en este caso también a pesar de que se ha logrado colocar en la currícula de forma de la escuela de magistrados ¿no? se ha puesto el curso pero o no es obligatorio o no tiene presupuesto para hacerlo todos los años o por ese curso no te dan una bonificación ¿no? entonces hay una serie de cosas que desincentivan el curso se ha puesto pero te desincentivas a seguirlo y lo otro es que tampoco en el proceso tampoco en el proceso en el que la junta de justicia se encarga de evaluar cada cierto tiempo a los magistrados para ver si se les ratifica en el cambio en el en su cargo o se les remueve o cuando uno postula ¿no? tampoco hay una evaluación de género o de mirada de género ¿no es cierto? en las argumentaciones de los exámenes que ellos dan o tampoco si yo estoy evaluando un juez no le digo tráigame por ejemplo ¿cuál es su mejor pieza jurídica que usted ha hecho con perspectiva de género? muéstreme su sentencia estrella ¿no? entonces no hay tampoco ese tipo de cosas o incluso una vez nos tomamos el trabajo porque como las entrevistas y los exámenes se grababan pedimos todas las cintas por acceso a la información ¿ya? de las entrevistas a los magistrados y realmente nos dimos el trabajo de verlas ¿no? y eran patéticas pero también por otro lado encontramos algunas diferencias ¿no? por ejemplo las magistradas algunas se les preguntaba este si su carga judicial de su despacho estaba al día este pero acá dice usted trabaja sábados domingos etcétera usted no tiene familia o sea más o menos la estaban juzgando porque era mala madre porque trabajaba mucho entonces a ninguno de los hombres le decían ¿por qué trabaja sábados domingos o fuera de hora? la doctora quería tener su despacho al día ¿no? y la fustigaba porque entonces oiga ¿a qué hora ve su familia? ¿no? entonces o los permisos de natalidad los postnatales etcétera ¿no? son mal vistos entonces también ahí había ¿no? un tipo de mirada diferenciada ¿no? y lo otro es el caso de la defensa penal la defensa penal gratuita en estos casos también se ha encontrado no me acuerdo ahorita el porcentaje pero era un porcentaje considerable donde un grupo no tenía defensa y de las que tenían un porcentaje considerable los abogados y abogadas no habían hecho más nada que personarse a la instancia y punto ¿no? no había no había una defensa activa entonces en este caso es la defensa pública mayoritariamente donde están los abogados penalistas cancheros así son los que defienden a los imputados y del otro lado quien defiende a la víctima mayoritariamente en estos casos son los abogados que también son del estado pero que son del ministerio de la mujer que son los centros de emergencia mujer pero no son abogados también por supuesto abogadas pero no son los tigres del derecho penal ¿no? los otros que se la saben las de Cuca y Kiko están al otro lado ¿no? entonces tú tienes además es muy extraño porque tienes al estado pagando la defensa de la víctima y la defensa del agresor ¿no? y con mejores abogados en este lado que en este otro ¿no? entonces ahí también es toda una discusión si este grupo de abogados deberían tener otras competencias y fortalecer una defensa pública adecuada para estos casos ¿no? pero lo que ocurre es eso se encuentran dos abogados del estado peleando uno por la víctima y el otro por el agresor ¿no? y esta es la pieza justo que les comentaba ¿no? donde encuentran mayoritariamente este problema que las tentativas de de feminicidio no se consideran tentativas de feminicidio porque tienes que estar más o menos muerta también este fue un caso gravísimo además fue un caso estrella ¿sí? porque la la muchacha la mujer una chica muy valiente abogada ¿no? este él intentó matarla la violó la arrastró primero la metió al hotel luego se salió calato por todo el hotel y la arrastró todo fue un caso así terrible ¿ya? y la chica como había cámaras también en el hotel todo además se denunció y al uso público y se sostuvo años de años de años el día de hoy ella está en el parlamento ¿ya? este y en este caso él era además de una familia muy connotada de una de una región al interior al interior del país ¿no? entonces estaba pues articulada a todas las redes de poder local etcétera ¿no? entonces la chica era como pelear sola contra el mundo al final logró tuvo que hacer que su caso venga a Lima pero en este caso miren ustedes ¿no? cuando se se piden las pericias para tratar de encontrar si era una tentativa de feminicidio o una lesión entonces los peritos de ese lugar dice señala que las lesiones no son de naturaleza mortal debido a que las lesiones descritas en los exámenes médicos y auxiliares revelan que le van a causar que no le van a causar la muerte a una persona miren los ejemplos por ejemplo el examen solicitado por el otorrino precisó que no presenta una lesión de gravedad dejando de ser una lesión que le va a causar la muerte y cuando ha auscultado a la graviada vio dígito presión o sea quería ahorcarla ¿no? vio dígito de depresión pero fue una lesión superficial que eso se corroboró con el examen otorrino que no encontró nada la lesión al cuello es superficial debido a que si hubiera fractura los cartílagos podrían ser una complicación o la muerte y si hubiera obstruido el oxígeno por tres o cinco minutos hubiera ocasionado la muerte entonces no serían lesiones pues serían mis entonces todos los ejemplos que pone dice no, no es una tentativa de feminicidio porque no la mató o sea no es lesión porque no la mató pero dice o sea tendría que haberla roto los cartílagos roto el cuello obstruido que no puede respirar y en el presente caso no existe una lesión no se ha puesto en peligro la vida de la peritada porque cuando se despriva el oxígeno se ingresa una muerte cerebral siendo el subsiguiente paso la muerte real o sea o hay que estar descerebrada o hay que estar descogotada ¿no? y esto en el presente caso no se da luego también ella denuncia ¿no es cierto? violación luego dice la agraviada presenta un examen ginecológico el cual fue desfavorable porque no se encontró lesiones que comprometan el área genital como en el examen neurológico que el médico no encontró ninguna alteración mental o sea loca descerebrada histérica etcétera ¿ya? y el médico y el médico legista que revisa el ginecólogo dice la agraviada presenta signos de defloración antigua más signos de lesión recientes o sea si hay signos de lesión recientes pero no hay coito contra natura y como la defloración es antigua también presenta signos recientes en el área genital y en el vestíbulo vaginal y presenta signos recientes en el área paragenital y presenta signos en el área extra genital pero dice no es violación ¿no? y no son este y no son y no es tentativa de feminicidio solamente son solamente son lesiones ¿no? entonces este o sea el nivel de daño que se pide para que configure la tentativa de feminicidio es estar muerto medio muerta pues ¿no? que te mueras en el camino al hospital más o menos ¿no? entonces y no se y no se mira otro tipo de elementos que están alrededor ¿no? o sea lo que se usó la intención la zona donde hizo presión donde cayó el golpe con qué etcétera ¿no? o sea todas esas cosas no se consideran además miren ustedes si había ¿no? este violación sexual y luego esta otra violencia ya era feminicidio porque hemos visto que la violación sexual ¿no es cierto? es un previo y luego con esta otra calzaba ya para la figura de tentativa de feminicidio sin embargo se dejó fuera bien esto es con esta cabo y podemos conversar y ese es el acuerdo plenario que se hizo ¿no? supuestamente para aclarar esta figura de feminicidio que estaba generando problemas a los jueces entonces se dijo el bien jurídico protegido efectivamente es la vida y también es la igualdad material entre las mujeres el tipo penal de feminicidio también protege ¿no es cierto? la igualdad esto es un atentado contra la igualdad acá empezaron los problemas ¿quiénes pueden cometer feminicidio? ¿no es cierto? ustedes han visto el tipo penal que yo les puse acá en el de 2013 que dice de 20 años al que mata a una mujer ¿al qué? o sea es el qué ¿no? la ley decía el que mata a una mujer sin embargo la corte suprema en este acuerdo plenario que de alguna manera rige como todos han de interpretar la ley salvo que tú justifiques ¿por qué te apartas de esto? ¿ya? consideró que sólo la persona adulta de sexo masculino pero además el que ha nacido hombre ¿ya? podría actuar contra la mujer produciéndole la muerte por su condición de tal es decir hizo una restringió el tipo penal ¿ya? consideró que el delito de feminicidio quien lo comete sólo puede ser un hombre pero el tipo penal no dice eso pero la corte dijo como es que matar a una mujer por su condición de tal sólo la puede matar un hombre no, no es cierto yo puedo ser una mujer y puedo matar a otra mujer porque se está saliendo de su rol tradicional y normal ¿no? por ejemplo yo una madre que mato a mi hija lesbiana ¿no? ¿por qué? porque se está saliendo de su rol tradicional heterosexual ¿no? o la mato porque quiere dejar al marido o dejó a los hijos por mala mujer por mala madre ¿no? las mujeres también pueden ejercer control respecto a los roles de género entonces no determina quién es el sujeto activo o cuál es el sexo de sujeto activo sino lo que yo estoy haciendo a esta mujer a esta otra mujer que es mi víctima ¿ya? y acá en la víctima también hizo otra metida de pata ¿no? la corte suprema dijo ¿y quiénes pueden ser las víctimas? dijo que sólo las mujeres que han nacido o son asignadas mujeres al nacer ¿no? y excluyó a las mujeres trans de ser sujeto pasivo la norma no dice eso dice matar a una mujer por su condición de tal y eso ¿no? permitía en su condición de tal la identidad de género de las distintas identidades ¿no? sin embargo la corte cerró el paso ¿no? y dijo sólo un hombre además dijo hombre biológico los demás eran marcianos no sé qué serán ¿no? dijo sólo un hombre biológico puede matar a una mujer biológica así restringió la definición del feminicidio ¿no? a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región como Argentina Colombia ¿no? y otros donde están las identidades de género abiertas a las cuales se puede cometer feminicidio ¿no? y quién es el sujeto activo tampoco determina en algunas sí en algunos de nuestros países pero la mayoría no la mayoría son hombres ¿no? este cómo se diferencia la intensidad del feminicidio de la tentativa de feminicidio con las lesiones puede ser por la intensidad del ataque por el medio empleado por la vulnerabilidad de la víctima por el lugar donde se produjeron las lesiones por los indicios de móvil por el tiempo que me dio entre el ataque o la muerte etcétera etcétera ¿ya? entonces a un conjunto de situaciones y lo otro que sí añada tiene cosas interesantes pero luego ¿no? avanza y retrocede avanza y retrocede típico de mi país y lo otro por último dice se puede que también tiene este acuerdo plenario coloca ya que también se puede cometer feminicidio o matar a través del daño psicológico ¿no? entonces dice yo puedo ¿no? molestar de tal forma a la otra persona torturar psicológicamente a la otra persona generarle un cuadro de tal punto de ansiedad de estrés de infarto de lo que sea que puede terminar desembocando pues en un paro cardíaco como un derrame cerebral en un ataque estéril en un ataque ¿no? entonces psicológicamente puedo también emprenderla de tal forma contra la víctima que puedo generarle un resultado de muerte ¿no? entonces también hay ahí este unos avances bien y esto ultimito que es simplemente para comentarles porque es una cosa nueva que tenemos que veníamos luchándola también y tiene que ver con el fondo de reparaciones para las hijas o hijos de las víctimas del feminicidio ¿no? y en este caso son niñas niños o adolescentes que han perdido a la madre en un feminicidio pueden ser también personas que tienen alguna discapacidad moderada o severa que dependían de esta víctima ¿no? que estaban bajo su cuidado tiene unos límites ¿ya? el límite es que el monto al año que se asigna para cada uno de estos beneficiarios no puede exceder dice de una unidad positiva tributaria eso hace un equivalente más o menos de 100 dólares al mes ¿ya? lo que se entregaría a cada una de las víctimas es de 100 dólares mensuales lo otro es que se otorga hasta que cumplan 18 años o terminen de estudiar con éxito lo que están estudiando y si tiene alguna discapacidad pues si puede reinsertarse en algo y si no no ¿no? y lo otro es que la limitación también es que es incompatible con otros subsidios y este nosotros tenemos muchos otros programas alrededor de los chicos que reciben en la escuela etcétera y probablemente esto lo haría incompatible y sin embargo tiene otra naturaleza ¿no? o sea entonces no deberían ser excluyentes que yo reciba el vaso de leche o el desayuno escolar o el programa de alimentos y por eso ya no voy a recibir los 100 dólares mensuales ¿no? además ¿qué son? cuando hay que cubrir todo esto y tiene también el Ministerio de la Mujer además una estrategia que se llama Te Acompañamos porque en muchos de estos casos como ocurre también en el país como hay mucha informalidad o sea o no todos los niños están registrados no todos tienen la partida de nacimiento o resulta que luego el nombre con el que te escribieron tu apellido con Z y el otro está con S y al otro lado está con C y en ninguna parte entonces mientras se cuadra todo hay esta estrategia que se llama Te Acompañamos en algún momento se dijo hasta que que haya denuncia o que esté el proceso abierto entonces no ni hablar ¿no? entonces ha ido reglamentándose para bajar los niveles de exigencia porque con niveles altos de formalidad probablemente era difícil calificar para conseguir oportunamente esto ¿no? sobre todo porque los primeros tiempos son los más difíciles la familia queda más desestabilizada y más desprotegida después ya uno encuentra los canales y cómo reinsertar y canalizar la ayuda pero al inicio todavía es el momento de mayor desprotección ¿no? este y hay muchos casos donde incluso los niños han sido entregados a la familia paterna o a la familia del feminicida ¿no? lo que también incluso este el juez no dicta rápidamente las medidas de protección que tendrían que hacerse en este caso ya no para la víctima sobreviviente pero sí para los hijos ¿no? entonces quedan digamos este en estas situaciones bueno entonces este yo diría que esto es básicamente lo que quería contarles y compartir esta noche con ustedes de la realidad del feminicidio que tenemos en mi país y bueno me encantaría que pudiéramos conversar escucharnos ahora un poco más Jenny te agradecemos infinitamente porque fue una exposición absolutamente completa larga muy intensa y muy clara entonces de verdad muchísimas gracias me surgieron infinitas preguntas intentos intento de verdad sintetizar solo solo tres solo tres antes que nada un comentario 1979 ¿no? la constitución va a garantizar la igualdad entre los sexos y la universalidad del voto cumplen años con las suizas con las mujeres suizas ¿por qué? porque también las mujeres suizas tuvieron acceso al voto en el 1979 y eso demuestra que los procesos de democratización política de un país nunca son nunca incluyen también las mujeres y los cuerpos diferentes ¿no? me llamaron la atención muchas cosas pero quería hacerte una pregunta respecto del 2011 y 2013 en el 2011 el feminicidio es un agravante ¿no? es un agravante del parricidio en el 2013 se vuelve por fin delito autónomo ¿cuánto incide en eso ¿no? la elección en Perú de la categoría feminicidio y no feminicidio y si incide primero segundo has dicho que en estos últimos años hay situaciones de violencia de las formas tradicionales de violencia llamámoslas así para sintetizar ¿no? de las formas tradicionales de violencia que bajan ¿no? que disminuyen mientras que se vuelven más cruentas las formas quería preguntarte ¿cuáles son los elementos si hay políticas públicas o los elementos en la sociedad que contribuyen a esa disminución de las formas tradicionales de violencia ¿no? ¿qué ganamos? ¿no? y como podemos nosotras desde México también tomar ejemplo me encantó que una abogada que una abogada construya el problema construye el problema desde la visión pública del feminicidio ¿no? del feminicidio y sí que viene porque como tú muy claramente has dado has marcado la línea ¿no? de todos los porcentajes del como aún las mujeres son madre-esposas y cuando salen de su rol de género el disciplinamiento que nos imponen es aún más cruel ¿no? claro allá es evidente como el control social siempre es más cruel del control penal ¿no? y sí te agradezco mucho de la construcción pública del problema porque eso nos da la idea de cómo en realidad las leyes por sí mismas no cambian realidades y nada entonces es solo eso y te agradezco infinitamente porque fue fue muy interesante y nos va a aportar mucho mucho al debate muchísimas gracias sí yo también quiero quiero agradecerte me permito hablarte de tú ya aunque apenas nos acabamos de conocer fue una es siempre he pensado como empezaste diciéndolo tú que nuestros países son lo mismo y al mismo tiempo no lo mismo con Colombia ya me había pasado que es como estarse viendo en un espejo pero precisamente el espejo las cosas son distintas entonces te escucho y hay muchas similitudes pero una de las diferencias que aplaudo enormemente es que hasta 1979 parecía que Perú iba súper rezagado en ese sentido pero a partir de eso en la línea del tiempo que nos compartes incluso superó en muchos aspectos a la situación de los feminicidios y a la situación en general de los derechos humanos de las mujeres en México de entrada ya tienen un ministerio de las mujeres cosa que aquí no soñamos porque no hay forma de convertir a las mujeres en ministerio o por lo menos así nos ha parecido en los últimos años que se ha intentado el tema de los perros cancerveros que además te voy a citar de ahora en adelante porque creo que es una problemática que tenemos allá y acá en todos los aspectos entre algunos de los colegas que estuvieron preguntando ahorita en tu participación uno de ellos decía bueno ¿qué pasa con la educación en el nivel judiciatura o en las universidades? ¿por qué no se está o no se está haciendo? se está haciendo como una especie de... ¿se escucha lo que estoy diciendo? porque alguien escribió que no... sí se escucha ok en las universidades está empezando a tenerse un cambio pero en realidad hay una resistencia brutal al respecto y lo mismo pasa llevamos 30 años dando clases a los jueces las feministas y lo que acaba haciendo es que nos mandan a los secretarios de acuerdo que eso pues no logra tener una verdadera incidencia pero bueno la parte que más me conmovió y es un asunto de un estudio paralelo y la verdad es que se me puso la carne de gallina es este ejercicio de la suma de años de las mujeres asesinadas entre... ¿qué fue? en 2016 o en 2011 y en 2016 ¿no? sí en 2015 2015 16,567 años de vida es que si con eso las personas que se inscriben a este tipo de eventos para criticar por qué no hay masculinicidio pero sí feminicidio no entienden las pérdidas las pérdidas inmensas que implican esas 16,567 horas de vida perdidas asesinadas por la decisión de alguien que dijo simplemente porque puedo entonces no entiendo de qué otra forma podemos hacer entender por qué esa diferencia y tú fuiste muy clara en ese sentido así que muchísimas gracias por tu exposición te deberías de venir a México nos harías mucho bien necesitamos más abogadas como tú pero bueno ha sido un placer escucharte y preguntarte cómo sientes tú esas diferencias entre México y Perú en la última década por lo menos y bueno pues dejar a las y los compañeros en el chat hacer sus preguntas muchas gracias Y Gianni prefieres que te leo las preguntas que hay en el chat aparte que hay un montón de agradecimiento de tu generosidad para compartir tu conocimiento con nosotras y nosotras hoy entonces muchísimas gracias pero quieres que te lea las preguntas o respondo primero los comentarios y de ahí para que no se me para que no se me vayan yendo de manera breve a ver mira la diferencia entre me preguntabas cuánto había incidido o si tenía alguna incidencia respecto a la tipificación que tuvimos en el 2011 y en el 2013 ¿no? el que usáramos la denominación o el que fuéramos por la corriente de feminicidio ¿verdad? pues nosotras siempre levantamos como feminicidio y en Perú o sea no se discutió no hubo discusión ya desde el movimiento feminista o sea en los inicios del 2000 que se yo ahí por ahí algo hablábamos ¿no? pero desde que empezamos a nombrarlo públicamente lo nombramos como feminicidio eventualmente por ahí alguno nos preguntaba en el parlamento si era lo mismo que se yo entonces decíamos no porque acá hay una situación de impunidad pero esa situación de impunidad como que ¿no? o sea no le asustó al estado nombrarlo de esta manera y más bien tuvo que ver el que hizo el que facilitó que este cambio se diera ¿ya? fue que en el 2013 digamos que en el ministerio de la mujer se colocaron varias feministas la viceministra era feminista ¿no? entonces hubo una presión fuerte desde el ejecutivo hacia el parlamento y se logró este cambio siendo el mismo periodo siendo presidente Ollanta Humala tanto en el 2011 como en el 2013 ¿ya? pero eso hizo un cambio ok y respecto a cuáles son las diferencias que nosotros a ver ¿qué es lo que hemos hecho para poder bajar un poquito esa esa violencia de estas formas más tradicionales? yo diría que durante muchos años o los últimos años digamos los servicios y las campañas de prevención han estado colocadas en este tipo de violencias ¿no? entonces como que lo que como que lo que sea lo poco que se ha hecho en violencia en prevención de violencia ha estado centrado en eso ¿no? ahora sí en el último año más bien ya la lógica es decir vamos a entrar más a prevención ¿ya? pero para bajar esa violencia digamos de formas más leves de violencia ¿ya? lo que ha lo que ha estado muy muy marcado ha sido el trabajo de prevención ¿no? prevención en a través de campañas servicios que tiene el ministerio etcétera constante ¿no? apuntándole a eso si te quiere que te quiera bien si te quiere no te pegas y no sé qué etcétera ¿no? entonces eso como que como que ha calado ahí y ¿sí? ¿qué me dijiste? no, 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 no eso está está muy bien sí, me interesaba mucho como tú me explicaste la no, la fuerza que tuvo la categoría feminicidio ¿no? desde el principio el lugar de feminicidio y sobre todo las puertas que abre la categoría feminicidio ahora a diferencia de feminicidio sobre una pregunta que justo aquí tienen en el chat que espero te voy a leer después entonces nada si te dejo el espacio para contestar a Lucía no, bueno en realidad la única que fue pregunta pregunta era si tú si tú o sea ¿cuál era así como te daba la similitud entre México y Perú ¿cuáles lo veías tú por lo menos de cuáles similitudes o diferencias por lo menos en los últimos 10 años? sí ok mira lo que yo siento con México y hace poco se lo decía a un colega con el que estábamos trabajando mi informe es que de pronto a ver es como que México despegó mucho antes que todos nosotros es como decíamos carrera de caballos para de burro ya o sea como que partió mucho antes en la región y avanzó en un montón de cosas y todas las grandes cosas de mujeres y ta 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 y de pronto y más bien los chiquitos y los que veníamos atrás y rezagados y no comenzamos y continuamos avanzando ¿no? digamos que eso es un poco lo que me pasa cuando miro México y Perú y además porque claro como yo te estoy hablando que iba a México desde inicios de los 2000 y cosas así entonces sí noto esas diferencias que es lo que me ocurre con Argentina por ejemplo pero no pero no en lo social ni en la construcción de derechos sino con las ciudades en sí ¿no? que son ciudades que se modernizaron en los 40 cuando el resto éramos de los pobres pobres ¿no? y ahora cuando vamos los notamos como que ellos son los que quedaron y nosotros vamos recién saliendo a nivel urbano digamos sí a nivel urbano y con México te parece a nivel legal con México a nivel legal luego nos detuvimos ok ok sí eso es lo que lo que lo que sentía ¿no? entonces como que de frente nuestros referentes a donde mirábamos como que cambiaron un poco sí estoy totalmente de acuerdo gracias Emma tú tienes ya algunas de las preguntas identificadas ¿verdad? sí si quieres leerla tú no te preocupes no 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 adelante adelante si me olvido de algo Emanuela yo estuvimos comentando en una que más o menos respondiste tú pero que que nos deja un poco es un poco un poco rebuscada pero es respecto a qué pasas es que lo tenía ya le tomé la foto y si una mujer asesina a otra mujer o en otro caso una mujer asesina a una persona trans que haya nacido por cierto haya con H nacido con género masculino pero se cambió en su acta de nacimiento de mujer entraría dentro del tipo de feminicidio la pregunta ay qué bonito te la repito qué bonito a ver o ya la tienes no 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 está bonita a ver es una mujer ajá hay dos hay dos hay dos casos posibles si una mujer asesina a otra mujer esa es la primera pregunta ya ahí ya ahí tenemos la respuesta no es cierto este que en las leyes peruanas pues yo si lo haría feminicidio y me apartaría del acuerdo plenario y justificaría por cómo y por qué me estoy apartando del acuerdo plenario el acuerdo plenario es vinculante pero uno puede justificar por qué te apartas y razonar tu por qué te estás digamos alejando de esa interpretación o sea yo si lo trabajaría como un feminicidio primer caso aunque no haya relación de dominación aunque no haya relación de no tiene que haber una relación de dominación no no pero qué dice respecto a la segunda mujer la segunda este está este es no 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 yo digo en la primera en la mujer que mató a la mujer porque la mató no lo dice perfectivamente no si la mataste por matarla tiene que ser porque la mató no es no por su condición de tal claro así es asesinarla por el hecho de ser mujer claro lo otro es en otro caso una mujer asesina a una persona trans que nació con el género masculino pero cambió su acta de nacimiento y entonces se hizo mujer trans el asesinato de una mujer cisgénero hacia una mujer trans sería considerado feminicidio yo igual me apartaría del acuerdo plenario y si lo haría lo trabajaría como un feminicidio además nosotros también tenemos el reconocimiento de la identidad y la posibilidad del cambio pero como no tenemos una ley sino que lo ganamos con un proceso en la corte constitucional lo que tenemos que hacer cada vez que uno lamentablemente lo hemos ganado así cada vez que uno quiera el cambio tienes que iniciar tu proceso judicial para hacerte tu cambio pero está reconocido tu derecho y todo lo demás entonces lo trabajaría de ese modo porque además el tipo penal no lo excluye directamente o sea es la corte suprema la que ha hecho esa interpretación y lo ha que lo restringe ¿no? además la corte suprema encima utiliza el término identidad sexual o sea no está o sea no está hablando de género de la identidad de género luego la identidad sexual que no existe ni para acá ni para allá entonces ya yo por eso hace ratito lo de relación de dominación porque en una bueno no es finalmente el origen para mí la relación de género se marca a partir de una relación de dominación no tiene que ser porque es el marido o porque es el jefe porque es no 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 de subordinación es una relación de subordinación pero no entre tú y yo sino es la relación de subordinación que ocupamos estos en la sociedad ¿no es cierto? que estos estuches ocupan en esta sociedad estamos de acuerdo otra pregunta esta es de Alejandro Zavala dice todos estos cambios que estamos viviendo tienen algo que ver con los cambios dentro del hogar la educación la falta de valores familiares etcétera etcétera esta es la pregunta de Alejandro Zavala no sé si tú quieras leer otras no quería solo compartir con Jenny algunos comentarios como lo de Maura Patricia Hernández que dice en México tenemos leyes y reglas por lo necesario es aplicarlas de hecho y de derecho por ayudar a todos los que están afectados María Brancamontes dice la gran ofensiva de la extrema derecha cómo abordarla para que no se siga convirtiendo en obstáculos retardador eso es un ¿no? es un te agradecemos mucho María de haberlo puesto aquí en la mesa de discusión porque es una ofensiva que vuelve más cruenta las formas tradicionales de violencia y las nuevas ¿no? sí este es terrible nosotros estamos a puertas de elecciones elecciones para parlamento elecciones para presidente y el 11 de abril y la verdad que bueno en medio de esta pandemia además primero ningún candidato prendía después bueno además nosotros somos un país absolutamente desinstitucionalizado los partidos políticos los como sistemas no existen más o sea muy 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 crítico ya en términos de situación política y digamos el primer candidato que se posicionó es una derecha populista pero él justamente es uno que estuvo procesado por acoso sexual en el parlamento etcétera sin embargo va arriba con un 15% que no es mucho para lo que falte las elecciones pero en medio de la pandemia digamos que un 15% y quien le sigue es un candidato de la extrema 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 derecha ya que es Opus Dei que tiene candidatas de las distintas de distintas membresías también así recalcitrantes ¿no? que dijo que si las niñas son violadas y embarazadas bueno las iba a tener así me cerrón las mandaba a un hotel y no sé qué ¿no? y el otro es el que tenía su proyecto de ley que era cunas salvadoras donde las mujeres no podíamos abortar y teníamos que tener a los bebés e ir a un centro de salud y dejarlo así como en la antigüedad en esas cosas que había en los conventos donde uno cuando comprabas tu canasta de dulces y le daban la vuelta que no sé cómo se llama ya y ahí tenías que poner el bebé y ahí lo entregabas ¿no? entonces ese es el primer puesto y en segundo lugar va este otro señor que es extremadamente derecho ¿no? ahora nosotros en el Perú hemos con los movimientos con estos movimientos hemos peleado mucho a nivel judicial no hemos peleado tanto en la arena política porque como casi no hay partidos políticos más bien estos grupos están están metidos digamos en todas las membresías ¿no? se han metido en todas las en los carteles son como cárteles en realidad en todas las bandas políticas ¿no? y están juntos por supuesto no importa si es evangélico y el otro es católico no importa todos los integracionistas están juntos ¿ya? y pero sí hemos luchado con ellos judicialmente ¿ya? hemos tardado años en pleitos con ellos el último fue para porque ellos querían quitar la educación sexual y porque querían quitar el enfoque de género del currículo educativo donde tendríamos que enseñar justamente todo este tema del no sexismo ¿no? o una educación igualitaria etcétera todo eso lo sacaron y la disputa muy fuerte que hay en este momento con estos grupos conservadores también tiene que ver respecto al principio de autonomía progresiva de la niñez hasta donde las chicas y los chicos pueden tomar decisiones pueden recibir información pueden tomar decisiones pueden elegir la religión que profesan y pueden tener sus propias opiniones y ahí obviamente ellos limitan esos derechos y también dicen que ellos tienen mejor derecho que el Estado para determinar este tipo de cosas hay una disputa muy fuerte entre el Estado y la familia ¿no? entonces bueno yo creo así fervorosamente en la educación ¿no? en el acceso a la educación a la educación crítica ¿no? con pensamiento crítico o sea que es eso lo que hace ¿no? liberador a las mentes yo vengo de una escuela fue una escuela pública o sea mi padre era ateo ¿no? fue una escuela pública una universidad pública y sigo apostando por la educación pública también ¿no? o sea porque eso es lo que es todo el país ¿no? en general yo ahorita por ejemplo estoy en Chile y este uno de los grandes problemas acá es cómo está separado este mundo y cómo todas las autoridades o las que van a ser élites o políticos se forman en cuatro o cinco escuelas de todo el país y el resto no importa donde estudies jamás vas a entrar a esos otros espacios ¿no? entonces todo este movimiento social y todos los estallidos tiene que ver con eso ¿no? como bien decían los chicos y las chicas no son treinta pesos ¿no? son treinta años de este cuento o sea este entonces en la educación yo este pondría en la educación pero en la educación o sea ¿a dónde apuesto? la educación con pensamiento crítico ¿no? y creo a veces digo que si las abogadas en vez de tomar el Palacio de Justicia hubiéramos tomado el Ministerio de Educación hubiéramos demorado menos vamos a darle idea aquí que las proyecciones que se dieron en Palacio Nacional ahora se vayan a la Secretaría de Educación Pública tanta ley tanta ley claro por eso la diversidad es fundamental ¿no? o sea justo en respecto de la educación Alfredo Silva dice ¿no acaso falta la perspectiva de género para resolver el contexto de cada caso? claro que sí ¿no? pero también la pregunta es ¿qué perspectiva de género queremos? porque se habla tanto de perspectiva de género pedimos siempre las famosas recomendaciones capacitación con perspectiva de género pero ¿qué perspectiva de género queremos? en esos años le hemos pedido y hemos puesto también palomitas pero la evaluación la perspectiva la evaluación ¿no? no hay evaluación no hay perspectiva crítica y cuando hay viene o por lo menos de lo poco que he podido entender está neutralizada ¿no? sí está hecha a modo está hecha a modo está hecha a modo sí y lo otro también que nos ha pasado mucho es que o solo se coloca la palabra género y entonces creen que ya está y la meten en su texto o en su sentencia o este equiparan género a sexo y entonces terminan poniendo hombre-mujer hombre-mujer o solo mujeres y entonces ya ahí nos sale todo y lo otro es que también nosotros que vivimos también en países de distinto con distintas culturas también pasa por aprender a mirar y a construir perspectivas de género desde las distintas culturas ¿no? entonces y ahí entra todo el tema de la interseccionalidad y a veces cuando la perspectiva de género se queda solo en la mujer blanca o mestiza de la ciudad eso también es tremendamente dañino en las sentencias o en las resoluciones judiciales ¿no? yo recuerdo uno de los primeros casos que llevamos no llegó a la corte lo llevamos a la comisión el caso MM Marina Machaca en los 90 y este y este caso era de una adolescente de una zona rural del antiplano donde está el lago Titicaca en la frontera con Bolivia ¿ya? y este ella decía que el médico del servicio de salud la había violado y en la corte habían considerado que era tocamientos indebidos ¿ya? que no es violación porque en esa época solo tenía que ser con penetración pene vagina y entonces decían que el médico le había introducido los dedos ¿ya? y porque en qué se basaban ellos es que en su discurso esa chica que tenía 16 17 años pero era casi monolingüe ¿no? solo hablaba su lengua casi tenía educación primaria incompleta y venía de una zona rural y entonces ella no había cuando le preguntan o le entrevistan en el proceso judicial ella no podía precisar si lo que que le introdujo si era un pene la mano un objeto ¿qué? y entonces sobre la base de eso entonces los jueces conjeturaron que no es posible que una mujer ¿no? o un adolescente una mujer de 17 16 años no sepa si lo que le introdujeron entonces está mintiendo ¿no? no le introdujo eso entonces claro o sea pues el conocimiento que tiene una chica de esta cultura ¿no es cierto? a esa edad en esa ruralidad con ese acceso a educación etcétera etcétera ¿no? entonces le colocaron el estándar ¿no? de una chica de la ciudad ¿no? entonces que fue uno de los primeros casos que nosotras tuvimos y encima cuando la trajeron y la comisión dijo que le den apoyo emocional la metieron a lo que era el manicomio acá la encerraron en el que se llama el arco herrera y que es un manicomio que es el hospital de salud mental pero tiene un manicomio y entonces ellos la metieron ahí el fin de semana al manicomio ¿no? entonces ya eso ocurrió pero claro yo creo que tiene que ser una perspectiva de género pero tiene que ser una perspectiva de género que recoja también o sea estas especificidades y estas otras opresiones ¿no? porque no el género o sea por sí solo no explica necesariamente nuestras opresiones o las formas particulares de violencia que podemos sufrir las mujeres o cómo podemos vivirlas ¿no? entonces sí eso es también fundamental y perdón no 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 es que había algunas preguntas que yo respondí porque creo que tenía más que ver con México en su momento pero quizás sea interesante plantearte que alguien preguntaba si en Perú el tipo de feminicidio está homogenizado yo acá decía que en México no podía estar homogenizado porque somos una república federal y que cada código penal de cada estado tiene su propio código aunque se ha ido como acercando al de la Ciudad de México que siempre ha sido el más avanzado pero bueno pues la pregunta estaba ahí flotando si nosotros si bien somos un país que está camino en un proceso de regionalización o sea tenemos 25 regiones sin embargo las leyes siguen siendo de carácter nacional ¿no? no hemos avanzado más hacia esto porque además se volvió absolutamente descontrolable y con el tema de la corrupción ya se quedó digamos como estacionado allí ¿no? pero las leyes sí son nacionales se aplica esta norma para todo el país pero también es cierto que determinados pueblos originarios pueden aplicar su sistema y sus normas de administración de justicia tradicional ¿ya? está reconocido también en la constitución pero a pesar de que sean la víctima y el agraviado de la misma comunidad tiene como límites cuando se trata de derechos fundamentales ¿no? como en este caso o por ejemplo también en los casos de violencia sexual hacia niñas ¿no? entonces la corte constitucional ha dicho que si bien esa forma tradicional de justicia está en la constitución y admite su desarrollo y todo lo demás no es aplicable ¿no? cuando están por medio de las vulneraciones de este tipo de derechos ¿no? Muchísimas gracias Emma simplemente agradecer a Jani y aconsejar sus artículos que pueden que pueden descargar porque además ella estructuró muchos casos de la corte interamericana de derechos humanos cuando estábamos haciendo una investigación juntas de repente me encontraba su nombre en la construcción de casos de la corte interamericana y es muy interesante ¿no? ver como desde otros países construyen casos sobre feminicidio y tenemos que tener una perspectiva latinoamericana ¿no? y no solo en ese seminario tenemos que esforzarnos también ¿no? de salir lo más que podamos solo desde México para tener una perspectiva latinoamericana lo siento para las personas que en el chat han hecho una pregunta si hemos saltado algunas pero también agradecer Jenny porque como tenemos horarios de diferencias pienso que ahora ya sea muy noche ¿no? les agradecemos a todas y todos su presencia en este seminario en esta sesión particularmente a Jenny y les anunciamos que la próxima sesión será el 21 de abril a las 17 horas con la doctora Olivia Atena Guerrero profesora del CEICH UNAM y la el tema va a ser interrupción del embarazo desde la experiencia de las mujeres apartaciones interdisciplinarias de las